La Pata de Mon, de W.W. Jacobs Afuera la noche era fría y húmeda, pero en la pequeña sala de Laburnum Villa las persianas estaban cerradas y el fuego ardía vivamente. Padre e hijo jugaban al ajedrez. El primero, que tenía la idea de que el juego involucraba cambios radicales, ponía a su rey en peligros tan intensos e innecesarios que incluso arrancaba comentarios de la anciana de cabello blanco que tejía plácidamente junto al fuego. —Escuchen el viento —dijo el señor White, quien, dándose cuenta de un error fatal cuando ya era demasiado tarde, deseaba amistosamente impedir que su hijo lo viera. —Estoy escuchando —dijo el último, inspeccionando severamente el tablero mientras extendía su mano. —Jaque. —Cuesta trabajo creer que vendrá esta noche —dijo su padre, con la mano suspendida sobre el tablero. —¡Mate! —replicó el hijo. —Eso es lo peor de vivir tan lejos —gritó el señor White, con una repentina e inesperada violencia. —De todos los lugares más detestables, lodosos y solitarios, este es el peor. —El sendero es una ciénaga y el camino es un raudal. No sé en qué está pensando la gente. Supongo que porque solo hay dos casas en el camino creen que carece de importancia. —No tiene caso, querido —dijo su esposa conciliadoramente. —Quizá ganarás la próxima vez. El señor White levantó los ojos abruptamente, justo a tiempo para interceptar una mirada de entendimiento entre madre e hijo. Las palabras murieron en sus labios y escondió una mueca de culpabilidad en su delgada y gris barba. —¡Ahí está! —dijo Herbert White, mientras el portal se cerraba y se acercaban a la puerta unos pasos fuertes y pesados. El anciano se levantó con hospitalaria presteza y al abrir la puerta se le escuchó dar el pésame al recién llegado, quien también se condolió consigo mismo. La señora White dijo, «¡Ya, ya!» y toseó suavemente, mientras su esposo entraba a la habitación, seguido de un hombre alto y corpulento, de ojos pequeños y semblante rubicundo. El sargento mayor estrechó sus manos y tomando el asiento que le ofrecieron frente al fuego, observaba plácidamente mientras su anfitrión sacaba whisky y vasos y colocaba una pequeña tetera de cobre sobre el fuego. Al tercer vaso, sus ojos se volvieron más brillantes y comenzó a hablar. El pequeño círculo familiar apreciaba con ansioso interés a este visitante de distantes tierras que hablaba de escenas salvajes y formidables hazañas, de guerras y plagas y pueblos extraños. —¡Hace veintiún años de eso! —dijo el señor White, inclinando la cabeza a su esposa e hijo. —Cuando se fue, era un jovenzuelo. Y mírenlo ahora. —No parece haber leído tan mal —dijo amablemente la señora White. —¡Ah, claro! A mí también me gustaría ir a la India —dijo el anciano—, solo para echar un vistazo. —Se está mejor aquí —dijo el sargento mayor moviendo la cabeza. Acentó el vaso sin contenido y suspirando suavemente la movió de nuevo. —Me gustaría ver todos esos antiguos templos y a los faquires y prestidigitadores —dijo el viejo. —¿Qué era eso que comenzó a contarme el otro día sobre una pata de mono o algo así, Morris? —No, no, nada —dijo el sondado rápidamente. —Por lo menos nada que valga la pena escuchar. —¿Una pata de mono? —dijo la señora White con curiosidad. —Bueno, es solo un poco de lo que ustedes quizás llamarían magia —dijo el sargento mayor espontáneamente. Sus tres escuchas se inclinaron ansiosamente. Con la mente ausente, el visitante llevó el vaso seco a sus labios y luego lo dejó de nuevo. Su anfitrión lo llenó. —Algo para verse —dijo el sargento mayor buscando torpemente en su bolsillo. —Es solo una patita común, modificada —sacó algo de su bolsillo y lo mostró. —La señora White se apartó con una mueca, pero su hijo la tomó y examinó con curiosidad. —¿Y qué tiene de especial? —inquirió el señor White al quitársela a su hijo. Después de examinarla, la colocó sobre la mesa. —Bueno, un viejo fakir la hechizó —dijo el sargento mayor. —Era un hombre santo. Quería demostrar que el destino rige la vida de las personas y que los que interfieren con él lo hacen muy a su pesar. La hechizó de manera que tres hombres distintos pudieran pedirle tres deseos. Tres deseos cada uno. Tres deseos. Sus gestos eran tan impresionantes que sus interlocutores se dieron cuenta que su risa ligera no concordaba con la situación. Tres deseos. —¿Y bien? ¿Por qué no pide usted tres deseos? —Tres deseos —dijo Herbert astutamente. El soldado lo miró en la forma en que un hombre de edad madura debe ver a un joven presuntuoso. —Ya los pedí tres deseos —dijo quedamente. Y su cara enrojecida palideció. —¿Y en realidad se le cumplieron los tres deseos? —preguntó el señor White. —Sí —dijo el sargento mayor. Y su vaso chocó contra sus fuertes dientes. —¿Y alguien más ha pedido deseos? —insistió la anciana. —Tres deseos. —El primer hombre pidió sus tres deseos. —Sí —fue la respuesta. —No sé cuáles fueron los primeros dos, pero el tercero fue la muerte. —Tres deseos. —Así me hice de la pata. Su tono era tan grave que un silencio se hizo en el grupo. —Si ya pidió usted sus tres deseos, entonces ya no le sirve para nada, Morris —dijo al fin el anciano. —¿Para qué la conserva? El soldado agitó la cabeza. —Por gusto, supongo —dijo lentamente. —Tenía ganas de venderla, pero creo que no lo haré. Ya ha causado suficiente mal. Además, la gente no la comprará. Algunos piensan que es un cuento de hadas y los que creen un poco en ella quieren probarla primero y pagarme después. —Tres deseos. —Si tuviera tres deseos más, dijo el anciano, mirándolo con perspicacia. —¿Los pediría? —Tres deseos. —No lo sé —dijo el otro hombre. —No lo sé. Tomó la pata y, balanceándola entre el índice y el pulgar, la arrojó repentinamente al fuego. White, con un leve gemido, se agachó y la recogió. —Es mejor dejar que se queme —dijo el soldado solemnemente. —Morris, si usted no la quiere —dijo el otro—, démela a mí. —Tres deseos. —No lo haré —dijo su amigo obstinadamente. —Yo la lancé al fuego. —Si la conserva, no me culpe por lo que ocurra. Arrójela de nuevo a las llamas. —¡Sea sensato! El otro movió su cabeza y examinó de cerca su nueva posesión. —¿Cómo lo hace? —inquirió. —Levántela con su mano derecha y pida el deseo en voz alta. —Tres deseos —dijo el sargento mayor—, pero le prevengo sobre las consecuencias. —¡Ja, ja, ja! Suena como las mil y una noches —dijo la señora White, mientras se levantaba y comenzaba a preparar la cena. —¡Ja, ja! ¿Cree usted que podría pedir cuatro pares de manos para mí? Su esposo sacó de su bolsillo el talismán y los tres rompieron a reír, mientras el sargento, con expresión de alarma en el rostro, lo tomaba del brazo. —Si va a pedir un deseo —dijo ásperamente—, pida algo sensato. El señor White la devolvió a su bolsillo y, acomodando las sillas, invitó a su amigo a la mesa. Durante la cena, el talismán fue parcialmente olvidado y luego los tres se sentaron a escuchar, encantados, una segunda sesión de las aventuras del soldado en la India. —Si el cuento de la pata de mono no es más veraz que los otros que nos ha contado —dijo Herbert al cerrarse la puerta tras su invitado, apurado por alcanzar el último tren—, —No haremos mucho con ella. —¿Le diste algo por ella, padre? —inquirió la señora White, mirando de cerca a su esposo. —¿Una vagatela? —dijo él, ruborizándose levemente. —No lo quería, pero lo hice a aceptarlo. Y de nuevo me presionó para que la tirara. —Seguramente —dijo Herbert con fingido horror—, seremos ricos, famosos y felices. —Para comenzar, padre, pide ser emperador. Así tu esposa no te dominará. Corrió alrededor de la mesa, perseguido por la traviesa señora White, armada con la funda de un cojín. El señor White extrajo la pata de su bolsillo y la miró con dudas. —No sé qué pedir. Eso es un hecho —dijo lentamente. —Me parece que tengo todo lo que quiero. —Si tan solo pagaras la casa, estarías muy feliz, ¿o no? —dijo Herbert con la mano en su hombro. —Bueno, entonces pide, no sé, doscientas libras. Eso sería suficiente. Su padre, sonriendo avergonzado ante su propia credulidad, levantó el talismán mientras su hijo, con rostro solemne, un tanto desfigurado por el guiño que nacía a su madre, se sentó al piano y tocó unos impresionantes acordes. —¡Deseo doscientas libras! —¡Tres deseos! —dijo claramente el anciano. Un estrepitoso sonido del piano recibió las palabras, interrumpido por un estremecedor gemido del viejo. Su esposa y su hijo corrieron hacia él. —¡Se movió! —gritó con una mirada de disgusto hacia el objeto que yacía en el piso. —¡Al pedir el deseo se torció en mi mano como una víbora! —¡Tres deseos! —Bien, no veo el dinero —dijo su hijo al levantarla y ponerla sobre la mesa— y apuesto que nunca lo veré. —¡Ja, ja! Debe haber sido tu imaginación, querido —dijo su esposa mirándolo ansiosamente. Él movió la cabeza. —Sin embargo, no importa. No se ha hecho ningún mal. —Aunque, ja, me llevé un fuerte susto. De nuevo se sentaron ante el fuego mientras los dos hombres terminaban de fumar sus pipas. Afuera el viento soplaba más que nunca y el anciano se sobresaltó debido al sonido de una puerta golpeando violentamente en el piso de arriba. Un inusual y depresivo silencio se abatió sobre ellos y duró hasta que la anciana pareja se levantó para retirarse a dormir. —Supongo que encontrarán el dinero dentro de una gran bolsa en medio de su cama —dijo Herbert al darles las buenas noches. —Y algo horrible, agazapado sobre el armario, observándolos mientras se guardan su riqueza mala vida. El señor White se sentó en la oscuridad, contemplando el agonizante fuego y adivinando rostros en él. El último fue tan espantoso y simiesco que lo miró estupefacto. Se volvió tan vívido que, con una risita intranquila, buscó en la mesa un vaso que tuviera un poco de agua para arrojársela. Su mano se topó con la pata de mono y, con un ligero estremecimiento, se la frotó en el abrigo y subió a su habitación. A la mañana siguiente, en la claridad del frío sol que entraba sobre la mesa del desayuno, se rió de sus miedos. Había un aire de integridad en la habitación, ausente la noche anterior, y la sucia y marchita pata estaba abandonada sobre un mueble con un descuido que no denotaba mucha fe en sus virtudes. —Supongo que todos los soldados viejos son iguales —dijo la señora White. —¡Ja, ja! ¡Qué idea la de hacernos escuchar tal barbaridad! ¿Cómo que puede conceder deseos en estos días? —¡Y si se pudiera! ¿Cómo podría perjudicarte doscientas libras? —Bueno, podrían caer del cielo sobre tu cabeza —dijo el frívolo Herbert. —Morris dijo que todas las cosas ocurrían con total naturalidad —dijo su padre. —¿Qué podrías si quisieras atribuirla a una coincidencia? —Bueno, no se lancen sobre el dinero antes de que yo vuelva —dijo Herbert al levantarse de la mesa. —Temo que te conviertas en un hombre ruin y avaro y tengamos que desconocerte. Su madre rió y siguiéndolo a la puerta lo miró alejarse por el camino. Al regresar a la mesa del desayuno se divirtió a costa de la credulidad de su esposo. Todo esto no impidió que corriera a la puerta cuando llamó el cartero, ni que se refiriera bruscamente a los argentos mayores retirados de hábitos bohemios cuando descubrió que en el correo venía la nota del saste. —Me imagino que Herbert hará alguno de sus comentarios graciosos cuando vuelva a casa —dijo mientras se sentaban a comer. —Así lo creo —dijo el señor White sirviéndose un poco de cerveza. —Pero, de cualquier modo, la cosa se movió en mi mano, te lo juro. —¿Te imaginaste que se movía, querido? —dijo la anciana en tono conciliador. —Te digo que se movió. No me lo imaginé, solo... ¿Qué pasa? Su esposa no contestó. Estaba observando los misteriosos movimientos de un hombre que estaba afuera y que mirando de forma poco decidida hacia la casa parecía intentar convencerse de entrar. Ella lo asoció con las doscientas libras cuando notó que el extraño estaba bien vestido y que llevaba un sombrero de seda brillante de tan nuevo. Aquel hombre hizo tres veces una pausa ante la cerca y luego echó a andar otra vez. La cuarta ocasión se detuvo, recargando su mano sobre ella y con repentina resolución la abrió de par en par y caminó por el sendero. Al mismo tiempo, la señora White se llevó las manos a la espalda, desató apresuradamente las cintas de su delantal y puso ese útil accesorio debajo del cojín de su silla. Invitó al extraño, que parecía intranquilo, a la habitación. Ella miró furtivamente y escuchó preocupado las disculpas de la anciana por la apariencia del lugar y el abrigo de su esposo, prenda que generalmente reservaba para el jardín. Entonces esperó tan pacientemente como su sumisión se lo permitía a que él ventilara su asunto, pero al principio él estuvo extrañamente silencioso. —Me pidieron que viniera —dijo al fin, y se agachó para quitarle un trocito de algodón a sus pantalones. —Vengo de parte de Mao y Meggits. La anciana se sobresaltó. —Tres deseos. —¿Pasa algo? —preguntó sin aliento. —¿Le ha ocurrido algo a Herbert? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? —Su esposo intervino. —Calma, calma. Siéntate y no saques conclusiones. Estoy seguro que usted no ha traído malas noticias, señor. Y lo miró al otro, anhelante. —Yo, yo lo siento —convenzó el visitante. —¿Está herido? ¿Acaso está herido? —preguntó enloquecida la madre. El hombre asintió. —Muy herido —dijo suavemente. —Pero no está sufriendo. —¡Oh, gracias a Dios! —dijo la señora White juntando las manos. —¡Gracias a Dios! ¡Gracias! Se interrumpió de pronto al comprender el siniestro sentido que se escondía en la seguridad que le daban y vio la terrible confirmación de sus temores en el rostro del hombre. Contuvo la respiración, miró a su marido que parecía no entender y le tomó la mano temblorosamente. Hubo un largo silencio. —¿Quedó atrapado en las máquinas? —dijo finalmente el hombre en voz baja. —¿Quedó atrapado en las máquinas? —repitió el señor White aturdido. —Sí, atrapado. —Tres deseos. —Se sentó, mirando fijamente por la ventana. Tomó la mano de la mujer entre las suyas y la apretó como lo había hecho desde hacia cuarenta años, en momentos de desesperación. —Era el único que nos quedaba —dijo volviendo suavemente hacia el visitante. —Es difícil. El otro tosió, se levantó y se acercó lentamente a la ventana. —La compañía me ha encomendado que les exprese sus condolencias por esta gran pérdida —dijo sin volverse. —Les ruego que comprendan que soy tan solo un empleado y que únicamente obedezco órdenes. No hubo respuesta. El rostro de la señora White estaba pálido, sus ojos fijos y su respiración inaudible. El semblante de su esposo reflejaba una expresión que podría haber tenido su amigo, el sargento, en su primera acción. —Quería decirles que Mao y Meggins niegan toda responsabilidad. No admiten ninguna obligación, pero en consideración a los servicios prestados por su hijo, desean proporcionar una cantidad como compensación. El señor White soltó la mano de su mujer y levantándose miró con horror al visitante. Sus secos labios pronunciaron la palabra. —¿Cuánto? —Doscientas libras fue la respuesta. Sin oír el grito de su mujer, el señor White sonrió lánguidamente, extendió los brazos como un ciego y se desplomó, sin sentido. En el inmenso cementerio nuevo, a unos tres kilómetros de distancia, marido y mujer sepultaron a su hijo y volvieron a la casa impregnados de sombra y silencio. Todo fue tan rápido que al principio casi ni se dieron cuenta y quedaron en un estado de expectación, como si fuera a ocurrir algo que aliviara ese peso demasiado grande para dos corazones tan viejos. Pero los días pasaron y la esperanza se transformó en resignación. Esa desesperada resignación de los viejos que algunos llaman apatía. A veces casi no hablaban porque no tenían qué decirse. Sus días eran largos hasta el cansancio. Alrededor de una semana después, el señor White, despertándose repentinamente en la noche, estiró la mano y se encontró solo. El cuarto estaba a oscuras y él escuchó, proveniente de la ventana, el sonido de un llanto contenido. Se incorporó en la cama para oír mejor. —¡Vuelve! —dijo tiernamente. —¡Te va a dar frío! —¡Mi hijo tiene frío! —dijo la señora White y volvió a llorar. Los hoyosos se desvanecieron en los oídos del señor White. La cama estaba tibia y sus ojos pesados de sueño. Cabeció de forma intermitente hasta que un salvaje grito de su mujer lo despertó bruscamente. —¡La pata! —gritaba ferozmente. —¡La pata! ¡La pata de mono! El señor White se levantó alarmado. —¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Ella se acercó a él tambaleante. —¡La quiero! —dijo en voz baja. —¿No la has destruido, ¿verdad? —No. Está en la sala sobre la repisa. —¿Por qué? Llorando y riendo al mismo tiempo, se inclinó y lo besó. —¡Me había olvidado! —dijo histéricamente. —¿Por qué no lo había pensado antes? —¿Por qué no lo pensaste tú antes? —¿Pensar qué? —preguntó. —¡En los otros dos deseos! —¡Tres deseos! —respondió rápidamente. —Sólo hemos pedido uno. —¿Y no fue suficiente? —¡No! —gritó ella triunfalmente. —¡Pediremos uno más! —¡Baja por ella y tráela pronto y pide! —¡Pide que nuestro hijo vuelva a la vida! —¡Tres deseos! El hombre se sentó en la cama y alzó las cobijas de sus temblerosos miembros. —¡Dios mío, estás loca! —gritó horrorizado. —¡Tráela! —jadió. —¡Tráela pronto y pide! ¡Pide, es mi hijo! El hombre encendió la vela. —¡Vuelve a acostarte! —¡No sabes lo que estás diciendo! —¡Nuestro primer deseo se cumplió! —dijo la mujer. —¿Por qué no al segundo? —¡Fue una coincidencia! —¡Ve por ella y pide el deseo! —gritó su esposa, temblorosa por la emoción. El marido se dio vuelta, la miró y dijo con voz trémula. —Hace diez días que está muerto. Y además, no quiero decir más. Solo pude reconocerlo por la ropa. Si ya entonces era demasiado horrible para que lo vieras ahora, ahora es imposible. —¡Tráemelo! —gritó la mujer, arrastrándolo hacia la puerta. —¿Crees que le tengo miedo al niño que crié? ¡Es mi hijo! Él bajó en la oscuridad, entró en la sala y se acercó a la repisa. El talismán estaba en su lugar y un terrible miedo de que su deseo, aún no formulado, trajera a su hijo mutilado antes de que él pudiera escapar del cuarto, hizo presa de él y le cortó la respiración antes de que se diera cuenta que había perdido el rastro de la puerta. —¡Tres deseos! Con la frente fría por el sudor, tanteó alrededor de la mesa y a lo largo de la pared hasta que se encontró en el pequeño pasillo con el maligno objeto en la mano. Cuando entró en el dormitorio, hasta el rostro de su mujer le pareció distinto. Estaba ansiosa y blanca y tenía algo sobrenatural. Tuvo miedo de ella. —¡Pídelo! ¡Pídelo! —gritó con violencia. —Es absurdo y perverso. —¡Pídelo! —repitió su esposa. El hombre levantó la mano. —¡Deseo que mi hijo viva de nuevo! El talismán cayó al suelo y el señor White lo miró con terror. Luego, temblando, se dejó caer en una silla, mientras la anciana con ojos febriles se acercaba a la ventana y levantaba la persiana. El hombre se quedó sentado inmóvil, aterrado, mirando ocasionalmente la silueta de la anciana que escudriñaba por la ventana. El cabo de la vela, quemado hasta el borde del candelabro de porcelana, lanzaba sombras palpitantes sobre el techo y las paredes hasta que expiró con una última oscilación. El anciano, con una inexplicable calma ante el fracaso del talismán, volvió a la cama y se acostó. Minutos después, ella vino silenciosa y apática a su lado. No hablaron. Escuchaban en silencio el pulso del reloj. Crujió un escalón y un ratón se escurrió por la pared. La oscuridad era opresiva y después de pasar un rato reuniendo coraje, el señor White buscó la caja de cerillos, encendió uno y bajó por una vela. Al pie de la escalera, el cerillo se apagó y él se detuvo para encender otro. Al mismo tiempo, sonó un golpe suave, casi imperceptible, en la puerta de entrada. Los cerillos se le cayeron y se regaron por el pasillo. Él permaneció inmóvil, sin respirar, hasta que se repitió el golpe. Huyó a su cuarto y rápidamente cerró la puerta. Resonó un tercer golpe por toda la casa. —¿Qué fue eso? —dijo la mujer levantándose de la cama. —Nada, solo un ratón —contestó el hombre con un estremecimiento. —Un ratón pasó a mi lado por la escalera. La mujer se había erguido y escuchaba un golpe más fuerte que los anteriores retumbó en el aire. —¡Es Herbert! ¡Es Herbert! Corrió hacia la puerta, pero su esposo la siguió, la tomó de un brazo y la mantuvo inmovilizada. —¿Qué vas a hacer? —susurró con voz quebrada. —Es mi hijo, es Herbert. Olvidé que estaba a tres kilómetros de aquí. —¿Por qué me detienes? Déjame, déjame, debo abrirle la puerta. —¡Por el amor de Dios, no lo dejes entrar! —¿Vas a temerle a tu propio hijo? —gritó forzando a su marido a soltarla. —¡Déjame ir! ¡Ya voy, hijo! ¡Voy a verte, Herbert! Sonó otro golpe y otro y otro y otro más. La anciana, con un desesperado tirón, se zafó de su esposo y corrió hacia abajo. Él fue detrás de ella y la llamó angustiosamente al darse cuenta que bajaba por la escalera. Escuchó cómo soltaba la cadena y quitaba el pasador de la puerta. Luego, la voz jadeante de la anciana llegó hasta él. —¡El cerrojo de arriba! —gritó. —¡Ven pronto! ¡No lo alcanzo! Pero su esposo estaba a gata sobre el piso buscando la pata. Si pudiera encontrarla antes de que aquella cosa entrase a la casa. Los golpes eran ahora más frenéticos. Oyó que su esposa se apoderó de una silla y la arrastró hasta colocarla junto a la puerta. Descorrió el cerrojo. En ese momento, el anciano encontró la pata de mono y pidió su tercer y último deseo. —¡Tres deseos! Cuando casi estaba sin aliento. Los golpes cesaron abruptamente, aunque su eco se quedó en el aire. Escuchó a su esposa mover la silla y abrir la puerta. Una fría corriente de aire se coló hasta la escalera y un largo lamento de desaliento y dolor de su esposa le dio fuerzas para correr a su lado. Desde la puerta vio el farol que se balanceaba en la acera de enfrente, iluminando un camino solitario y tranquilo. La pata de mono de W. W. Jacobs H sc AaNe匆. Sonido a laachi de a ac es con seco y mirar con el nombre de los recuerdos. Sonido a todo, los piezas de algo.